Ya, empecemos con el bo-bo-bobón, ¿eh? ¿Cuál po-po-po-pon, cojudo? Esa no es la canción. Apart. ¡Levanta, todes! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡La traigo vuelta! Ya no puedo seguir así. ¡No se levanta! ¡Está pa' abajo, no puedo vivir! ¡Se me ha caído! ¡Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? ¡Está en el suelo! ¡Por favor, que dientes, ya de ti en mí! ¡No es mi pichula, es mi mujer, que se muere por mí! ¡No sé que voy a estar contigo! ¡Levanta, todes! ¡Despierta! ¡No se levanta! ¡Muy bien! La traigo vuelta. ¡Ya no puedo seguir así! ¡No se levanta! ¡Está pa' abajo! ¡No puedo vivir! ¡Se me ha caído! Ay, Dios mío, ¿por qué a mí? Está en el suelo Por favor, tienden que espiárate a mí No es mi pichula, es mi mujer Que se muere por mí Oye, amiga Oye, amiga ¿Sabes por aquí más o menos ¿No le he hecho más pinga? Ya me estoy poniendo cachondo A ver, la tengo un poquito ruido Pero me importa A ver, vamos a seguir Planca, aleja mía, plancala A ver, vamos a seguir ¡Ay, qué rico! De hecho, ya cuando se quise de leche ¡Ay, qué rico! Pon un pato, pon un pato Vamos a seguir ¡Híjole! Mi pleno está agarido Está en el suelo Soy mi pichula El, mi pichula Es mi pichula Puerta, puerta, puerta Me levanta ¡Anda! ¡Anda! Se han caído ¡Ido! 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 Está en el suelo ¡Chula! 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 ¡Qué rico! ¡Chula! 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 ¡C conocer! ¡Ay, qué rico! Ya tengo palta No se levanta Se me ha caído Este en el suelo No es mi pichula, es mi mujer Que se muere por mi Gracias por ver el video